Vamos a charlar con la licenciada Victoria Salas porque en este día la pregunta es ¿Cómo podemos superar a ese amor imposible? Licenciada, ¿cómo le va? Bienvenida a la mañana del 4 Hola, sí, ¿qué tal? Buenos días Ahora sí, ahora sí Hablábamos justo de amor imposible y estaba imposible la comunicación Cuénteme, ¿cómo la trata? Pero fíjate vos qué gran ejemplo, ¿no? Estaba imposible la comunicación pero de alguna manera se pudo resolver y no sé, pasó a ser posible Ajá, ¿y con el amor es así? Con el amor es así, está buenísimo porque si podemos hacer algunos cambios y hay una posibilidad de poder reencontrarse con el otro deja de ser imposible pero la pregunta que ustedes vienen por ahí en cuestión es ¿Qué hacemos con esos amores que son imposibles? ¿Cómo los superamos? ¿No? ¿Cómo salimos de esa situación emocional? Y la verdad que es bastante complicado que es que no empezamos a aceptar que un amor no es posible Ok Que no hay encuentro con el otro ¿No? Que no hay coincidencia Licenciada Nosotros, cuando usted hablaba con mi compañera nos empezamos a tirar un montón de señas porque surgen varias preguntas en base a a esta situación ¿El amor imposible también no surge en base a que uno idealiza y si uno idealiza ya se equivoca o lo compromete al otro? En realidad siempre dentro del amor hay una idealización ¿No? Hacia el otro a lo que puede suceder en la pareja a lo que podría ser no sé un proyecto posible formar una familia casarme con esta persona que me agrada o sea siempre hay una idealización y a medida que se van conociendo las personas van cayendo en cuenta en una realidad ¿No? Que si se puede y si no se puede y que voy aceptando en esta dualidad si yo me estoy comprometiendo ¿Si? El problema está cuando yo soy como muy una persona muy estructurada o estructurado y no acepto que la otra persona no responda a mi ideal y empiezo a obsesionarme a juzgar a demandar hay un desgaste en esa relación y obviamente va a haber un distanciamiento y si yo no cambio mi estructura de pensamiento voy a encajar en esto que ustedes dicen ¿Y cómo supero esto que no es posible? La única manera de superarlo es aceptando que el otro es distinto o la otra persona es distinta y que no encajamos en este momento no hay encuentro Licenciada ¿Cómo le va? Buen día ¿Qué es de cierto en esta frase que hasta puede sonar un poco cliché pero por algo me parece que está en el sentido de que uno tiene que primero amarse a uno mismo para poder después entregar algo tan bonito como es el amor o dejarse amar o poder formar un vínculo obviamente siempre hablando desde lo saludable ¿No? Sí mira la verdad que parece como una frase que a veces son hasta chocantes pero es totalmente cierta porque en realidad así como la otra persona no tiene la llave de mi desdicha no tiene la llave de mi ser infeliz tampoco tiene la llave de mi ser feliz yo puedo compartir con el otro una felicidad hay momentos de felicidad en el encuentro de pareja pero la felicidad tiene que ser un estado de vida personal yo tengo que entregar mi felicidad a la otra persona y esa otra persona va a entregar su felicidad y vivimos momentos felices ¿No? yo no puedo esperar de decir bueno si me caso con pulano de tal voy a ser feliz no eso es una ilusión entonces real tiene que haber un amor propio y ahí voy a empezar yo también a respetarme a poner límites esto acepto en la pareja esto no lo acepto esta calidad de amor está bien esto no es amor me duele me hiere me corro pero si yo no tengo un amor propio no puedo mirar esto quiero como ensamblada en una situación en donde como no me quiero aunque sea algo acepto entonces si hay que trabajar mucho en el amor propio y es real si yo no me amo no voy a poder brindar un amor genuino no voy a aprender a aceptar un amor genuino porque no lo voy a poder identificar Licenciada ¿Eso tiene que ver con que quizás también posicionar al otro en ese lugar de amor imposible es como fácil porque vos decís ella es mi amor imposible él es mi amor imposible y ya directamente al ponerle el mote de imposible no lo puedo alcanzar claro exacto es como decir estoy buscando estar mal y si estoy buscando decir constantemente y no trabajo en algo que puede ser posible pero lo que pasa es que creo que todos hemos pasado por una adolescencia en donde los amores imposibles más que el compañero o la compañera de escuela eran no sé los actores el cantante el músico no sé algo así que hasta actualmente quizás en nuestra edad puede llegar a suceder pero cuando yo empiezo a cuidar a mi par a este no sé al vecino a mi compañero de trabajo a no sé a alguien de acá de la ciudad y empiezo a entenderlo como un amor imposible y solamente me sostengo en eso o sea yo estoy aprendiendo de elegir esa vida en realidad de que no hago un paso a buscar quizás ahí no es el lugar pero bueno intento buscar el otro lado a ver si puedo encontrar a alguien con quien puedo posibilitar este deseo de compartir esa vida entonces es muy razonable lo que decir porque a veces solamente me paran y dicen no, no puedo no es imposible no, no me mira no, no me responde no, no me da no sé interés no valgo nada nadie me quiere y empiezo a pararme en un lugar muy cómodo claro parecería salir salir de esta estar sola poder estar acompañada también es una modificación personal mis tiempos no van a ser los mismos mi descanso no va a ser el mismo el tiempo libre va a ser otro hay condiciones el amor y para eso es un amor no es incondicional es un amor con condiciones tiene que haber respeto tiene que haber pausas tiene que haber encuentro tiene que haber decisiones aceptación de uno y del otro entonces no es te amo y es un amor incondicional no eso es solamente el amor incondicional de los padres de los hijos entonces licenciada podemos llegar a la conclusión de que el amor imposible no existe el amor imposible como un amor platónico idealizado creo que cada uno lo puede llegar a tener siempre ahora si ese amor imposible a mi me lastima me hiere me bloquea me bloquea emocionalmente para establecer una relación de pareja con otra persona que si es posible ahí estamos hablando digamos de una dificultad de poder relacionarme solamente los amor imposible y platónico siempre están ahí como pululando nuestra cabecita pero no no me evita vivir la realidad y construir una felicidad con otro o sola o solo porque también es una elección el amor es toda una decisión de que sea posible yo lo decido y si me sostengo en algo imposible también tengo que aceptar que es mi decisión y no culpo a nadie ok bueno sirve esa definición clarísimo licenciada le agradecemos este contacto y estos minutitos para tener esta pequeña sesión en la mañana del 4 bueno un saludo para todos ustedes y ojalá que los amores que los encuentren sean siempre posibles comparto abrazo grande gracias